¿Cómo decirles esto? ¿Cómo compartir con ustedes esta preocupación, esta desazón, este déjà vu que uno siente cuando se llega a una efemérides como esta en nuestro país? Yo en todo caso quiero decirles de inmediato que no hemos preparado mi equipo de producción y yo mismo el tradicional paseo por el tema aquel y la batalla de la victoria, etc. No, nosotros hemos preferido tratar de darle una mirada actual a este tema de lo que es un día como hoy, el Día de la Juventud, en esta Venezuela del año 2021, en esta Venezuela aquejada por una emergencia humanitaria compleja, por una crisis económica brutal, por una crisis política de representatividad, por este déficit masivo no solamente de alimentos sino también de esperanzas. Hay que decirlo. Hoy no solamente está aquejada nuestra población, sobre todo nuestra juventud, por estar golpeados en el estómago o estar golpeados en lo económico. Aquí hay también una fractura importante en los sueños. Tenemos nosotros, por lo menos un par de generaciones que ya no piensan estar viviendo mejor que como vivieron sus padres o sus abuelos. Es decir, la inercia del progreso histórico en nuestro país la hemos perdido o por lo menos está en cuestión. Antes era indudable, indudable que los hijos iban a vivir mejor que los padres y que los padres vivían mejor que los abuelos. En este tránsito rápido que hizo Venezuela de la ruralidad a la urbanidad, hoy la situación es completamente distinta y desde hace ya algún tiempo lo es. Ahora, sin embargo, en estas condiciones complejas, yo quiero levantar mi voz de homenaje y de respeto a una juventud que le ha tocado una de las situaciones más complejas, las más difíciles, más rudas de los últimos 100 años en nuestro país y que, sin embargo, ahí están frenteando esta situación. Yo quiero darle mi palabra de respeto y de homenaje a la juventud emprendedora en nuestro país. Los jóvenes que se quedaron en nuestro país, en su inmensa mayoría, no están sumados a las redes de sobrevivencia económica asociadas al delito, ni a las redes de sobrevivencia económica asociadas al aparato clientelar del régimen. No, la inmensa mayoría de los jóvenes que se quedaron en el país están emprendiendo, haciendo mil cosas, vendiendo baterías a domicilio, haciendo tortas y postres, haciendo comidas de las más diversas gastronomías internacionales acá en nuestro país. Están haciendo de todo, fundamentalmente a partir del trabajo. Bajo honesto, del trabajo decente, en condiciones muy complejas, porque emprender, por cierto, en plena hiperinflación es muy complicado. Es no saber exactamente qué precio ponerle al producto que vas a colocar en el mercado, porque no sabes a cuánto vas a conseguir los ingredientes la semana que viene. Y, sin embargo, nuestros muchachos, nuestras muchachas están exactamente en eso. Por eso, repito, quiero hoy elevar mi voz y rendir público homenaje a nuestra juventud que se quedó, a la juventud emprendedora. Quiero también rendirle homenaje a la juventud que tuvo que salir a buscar su derecho al futuro, más allá de nuestras fronteras, a la juventud migrante. Esa juventud migrante está siendo también, miren, de todo, de todo, siempre a partir del trabajo honesto, en su inmensa mayoría a partir del trabajo honesto, y es realmente conmovedor. Quiero compartir con un material que nos envió un colega, un periodista venezolano que está radicado en Chile, Fernando Peñalver. Fernando nos hizo llegar este material aparecido en el diario La Nación de Argentina, y a mí me conmovió casi que hasta las lágrimas. Por eso quiero compartirlo con ustedes. Se llama así, de Venezuela, una inspiración para nuestra vida cotidiana. Lo escribió un argentino, Luciano Román. Hay un modelo venezolano que nos ofrece inspiración. Es el que se ha forjado en la diáspora, el que protagonizan con dosis extraordinarias de dignidad y coraje los millones de ciudadanos que han debido abandonar su país para encontrar alivio en otras partes del mundo. Muchos han elegido la Argentina, y aquí dan todos los días, en diversos ámbitos sociales y laborales, un conmovedor testimonio de integridad, de fortaleza, de sacrificio y resiliencia. La jerga cotidiana tiende a asociar a Venezuela con el chavismo. Esto es una injusticia, porque Venezuela son los venezolanos, y la inmensa mayoría es gente que cree en la libertad, en la dignidad de su propio esfuerzo y en el valor de la solidaridad. Vale la pena mirar a nuestro alrededor y reparar en las historias de tantos venezolanos con los que nos cruzamos, detrás de un mostrador, en bares o restaurantes, o en las colas de aspirantes a un empleo. Muchos trabajan en la prestación de servicios, son repositores, mozos, enfermeros o cajeros. Otros hacen delivery o realizan tareas domésticas. Entre ellos, una buena proporción tiene título universitario e incluso alguna especialización. Tuvieron que dejar todo, familia, casa, amigos, identidad y pertenencia. Asfixiados por un régimen que ha degradado la vida en Venezuela hasta niveles sofocantes, no tuvieron alternativa. Optaron, en buena medida, por países en los que podían acceder a un estatus de residentes con mayor agilidad. Entre ellos está la Argentina, que aún con crisis económica y escasez de oportunidades, les ofrece un marco de legalidad y una sociedad históricamente receptiva a las corrientes migratorias, además de cierta proximidad cultural. Repito, estoy leyendo el artículo en el diario La Nación de Buenos Aires, titulado De Venezuela, una inspiración para nuestra vida cotidiana, escrito por el señor Luciano Román. Continúa así este texto. Protagonizan lo que algunos especialistas definen como migración de supervivencia. No vienen, como los inmigrantes del siglo XIX, a hacer la América. Vienen en busca de las cosas más elementales, alimentos básicos, remedios, papel higiénico, luz, aunque sea con apagones frecuentes, y un empleo, aunque esté muy por debajo de sus calificaciones. Solemos cruzarnos más seguido con venezolanos jóvenes, a los que la Argentina también atrae por la gratuidad universitaria. Pero hay muchos de mediana edad y adultos mayores que también han venido en los últimos años. Abundan los casos de familias en los que han migrado las tres generaciones completas, abuelos, padres e hijos. Muchos lo han hecho por sus mayores, precisamente, dependientes de una medicación que ya era imposible conseguir en Venezuela. Solemos creer que los héroes están en las trincheras o en los pedestales. Muchos, sin embargo, están detrás de un mostrador. La periodista Carolina Moroso, que ha escrito un libro extraordinario sobre el costado humano de la migración venezolana, habla de los inmigrantes de ese país como héroes de la esperanza, de la resiliencia y de la valentía. Por eso son un modelo inspirador y un verdadero ejemplo en una Argentina que muchas veces parece regodearse en la queja fácil y que ha olvidado, en muchos casos, la cultura del trabajo y la dignidad del esfuerzo. Vale la pena mirar en profundidad la historia de un ingeniero venezolano que reparte pizzas en Buenos Aires o la de una profesora de la Universidad del Zulia, Maracaibo, que vende planes de ahorro en La Plata. Lo hacen con una dignidad y una responsabilidad que resultan conmovedoras, pero además lo hacen con agradecimiento y alegría. Por supuesto que su historia está cargada de dolores y de llantos. Llorarás, se llama el libro de Carolina Moroso, pero no hay resentimiento, no hay odio ni rabia. Hay integridad y estoicismo para aceptar sin que eso suponga resignación ni derrotismo. Vienen a un país donde saben que las oportunidades no sobran, pero se muestran agradecidos. Vienen también a un país donde el chavismo goza de ciertas simpatías y complicidades desde el poder, pero también desde una militancia urbana que exalta el panfleto ideológico e ignora los padecimientos humanos. Sin embargo, no vienen a confrontar ni acentuar antagonismos. Vienen a sobrevivir y por eso muchas veces callan y lloran en silencio. Son hombres y mujeres que han quedado huérfanos de patria. Se las ha arrebatado un régimen totalitario que paradójicamente se atribuye una epopeya revolucionaria. La angustia contenida de los inmigrantes, sus penurias y su duelo chocan de frente contra el relato de la llamada revolución. Hasta mediados de 2019, según estimaciones de la ONU, 4 millones y medio de venezolanos habían dejado su país. Solo en el año 2018, 70 mil se erradicaron en la Argentina, aunque muchos han vuelto a migrar por falta de oportunidades. Venezuela dejó de ser aquel país que abría sus brazos a la inmigración para ser una nación que expulsa en masa a sus ciudadanos. Con características y contextos diferentes, no puede ignorarse que la Argentina también empuja a muchos a dejar su tierra. Mirar con atención la migración venezolana nos da la oportunidad de valorar un modelo de tenacidad y de dignidad humana que merece ser reconocido y admirado. Nos da también la oportunidad de valorar uno de los mejores rasgos que, a pesar de todo, la Argentina ha conservado, el de la hospitalidad. Somos, más allá de factores económicos y de desviaciones evidentes, un país receptivo a la inmigración, que conserva reservas de solidaridad y de apertura para facilitar la integración. Es cierto, existen historias de abusos y casos de aprovechamiento de la habilidad del inmigrante, pero existe también valoración. Muchos empleadores encuentran en inmigrantes venezolanos un estándar de responsabilidad y compromiso por encima del promedio. Son cosas simples, pero que cotizan en alza. Los venezolanos llegan con puntualidad, no están mirando el reloj para irse, levantan la mano cuando hay una tarea extra, no se desesperan si tienen que trabajar un fin de semana. Tienen además vocación de servicio y prestan especial importancia a la calidad de la atención y la corrección en el trato. Más que extranjeros, parecen marcianos, ironizó un pequeño empresario del rubro gastronómico. La condición de inmigrantes, cualquiera sea su nacionalidad, suele activar una fortaleza y una capacidad de adaptación y resiliencia que, en muchos casos, las personas ni siquiera sabían que tenían. Por ejemplo, muchos estén dispuestos a hacer tareas que no harían en su propio país, desde lavar copas hasta cantar en los trenes. Tal vez porque juegan de otra manera valores tan inasibles como el orgullo y el amor propio. Quizá por la idea de que el extranjero debe pagar cierto derecho de piso. Así como se valora aquí el compromiso de los inmigrantes venezolanos bajo, los inmigrantes argentinos son reconocidos en el mundo por su capacidad innata para lidiar con dificultades y su creatividad para resolver desafíos. Los inmigrantes, en general, tienen la fuerza de los que saben que dependen de sí mismos. La cultura inmigrante es una cultura del esfuerzo, forjada en la certeza del que no tiene nada que esperar del Estado. Es una cultura que contrasta con esa demagogia que desprecia el mérito, el esfuerzo y la excelencia. Repito, este es un conmovedor texto en el diario La Nación de Buenos Aires, firmado por el señor Luciano Román. Por supuesto, no puedo compartir este contenido con ustedes sin recordarles que este texto sale justamente después que se produce la conmoción que hubo en la sociedad argentina tras la violación de la que fue víctima una joven venezolana, una niña venezolana de apenas 18 años por parte de un empleador, de un abusador argentino en Buenos Aires. Este texto de Luciano Román es no solo un desagravio, es un homenaje al inmigrante venezolano y especialmente al joven venezolano. Porque incluso cuando se encuentran venezolanos de mayor edad allá, generalmente es porque un joven se fue adelante para después rescatar a sus padres o a sus abuelos que tenían una condición médica que no era posible ya tratar en nuestro país. Por eso explico pues, no me anclo hoy 12 de febrero en el discurso tradicional de homenaje a la juventud y José Félix Rivas y la batalla de la victoria. Hoy rindo homenaje a nuestra juventud que se quedó en el país, nuestra juventud emprendedora y a la juventud migrante. Esa que con esfuerzo digno de admiración se está abriendo camino. Vamos.